Vamos, el segundo de la tarde, son ya las 3.31 minutos. Compañeros, permítanme, no sé si Pedro tenía un tema para yo abordar dos casitos. Yo tengo una multiplicidad de temas, pero debo ser consecuente con mi compañero y damos paso a usted, señora Costa. Mira, yo ayer... Luego de usted yo voy a abordar un tema, señor. Ayer, ayer, yo... Así es. No interferí en la conversación con... Ajá. ...el presidente del Colegio Médico. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Sí. Finalmente no quise interferir. Yo tampoco, porque... No, 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 yo soy respetuoso con todo el mundo. Y lo primero que entiendo es mi rol, donde quiera que estoy. Sé sentarme en la última silla, excepto cuando hay una con mi nombre. No me siento, en la última, me siento, cuando no hay una con mi nombre. Ajá. Entonces, yo estoy claro y me ubico en mi espacio. Mira. El presidente del Colegio Médico dijo aquí ayer que él fue invitado por una comisión a la Cámara. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Yo dije que no, pero lo dije para mí aquí, como señal. ¿Por qué? Porque no fue verdad. Yo conocí en la UAS, porque yo voy a la UAS. Yo conocí en la UAS la convocatoria, donde se hizo el punto de partida. Eso no era una visita al Congreso, no era una marcha al Congreso. En la UAS, anunciada, en la que iban a interaccionar la UAS y el Colegio Médico conjuntamente. Con la intención de llamar la atención para que no se apruebe la ley. Una ley que es vieja, no es nueva. Yo era diputado y eso se estaba ya metido en el Congreso, ese proyecto de ley. El doctor Roa hizo alusión al tema de la reválida. Yo creo que un profesional de cualquier carrera no debe venir a la República Dominicana a ejercer sin tener una revaluación, una validación de su carrera y tener un S4. Porque a nosotros no nos permiten, y mucho menos en medicina. Claro. En ninguna carrera debe nadie intervenir sin una revalida. El derecho no puede porque las leyes son diferentes. Lo que yo no estoy claro es que esa revalida tenga que hacerla la UAS. Eso yo no estoy claro. Dos, el doctor Roa también refirió el tema del examen único, este que es el que está generando la distorsión. Y dijo que sí eran transparentes y que le entregaban información a los estudiantes. Yo insisto, no es verdad, porque nosotros tenemos un historial, y ya yo tengo casi 16 años en esta pendeja. Entonces yo, ven acá, uno es un estúpido en el medio, o se le olvida la cosa de memoria corta. No es verdad. Ese tema, si ha mejorado, y yo reconozco que hay mejora, es en no más de dos años. En los dos últimos exámenes tú puedes decir que ha mejorado, porque se vio escándalo, hace tres o cuatro años aquí el escándalo era permanente con ese tema. El tráfico de influencia, el secuestro de los exámenes, eso era un desastre. Pero además, ya la UAS, que tiene tantos temas y tantos problemas, ese es uno de los problemas que tiene que quitarse de arriba. El caso del examen único para ir a las residencias médicas, a las especialidades. ¿De acuerdo? Y el otro tema que él plantea, es el caso de la pasantía. Miren, nuestros muchachos, estudiantes de medicina, Pedro, y yo te lo digo porque tengo una hija estudiando medicina. Al tercero, cuarto semestre en la universidad, semestre no, cuatrimestre. ¿Cuatrimestre? Semestre de la UAS solamente. Sí. Al tercero, cuarto, cuatrimestre. Y ellos están dando tres también, porque el verano se ha convertido en un semestre. En el tercero, cuarto, cuatrimestre, ya ellos van a los hospitales. Entran a los hospitales. Las clases prácticamente es en los hospitales. ¿Por qué está haciendo el gobierno un hospital regional universitario en San Francisco de Macorís? Para que puedan los estudiantes ir a hacer la práctica. Porque hay tres universidades ya en San Francisco de Macorís. Y en Cotuí hay otra. ¿Usted me entiende? En Santiago hay dos hospitales universitarios. Dos. No uno, no dos. Y vayan aquí a la capital para que ustedes vean cuántos hay. Ustedes creen justo, correcto, que un muchacho se gradúe de médico y tenga que esperar dos o tres años, primero, para hacer una pasantía. A ver dónde consigue un cupo para hacer una pasantía, ¿eh? Ya él pasó por los hospitales, ya él terminó su carga académica, y además de eso tiene que hacer una pasantía. Y después que hace la pasantía, tiene que durar seis, siete, ocho meses, a veces hasta un año, para que le entreguen el S4. Después de graduado, terminada su carrera. Eso los deprime. No, no. Eso es una locura. Entonces, yo no puedo permitir, entrando a la tercera década del siglo XXI, que profesionales como el doctor Roa, que él conoce mi admiración por él y mi respeto, insistan, insistan en que se mantenga ese procedimiento para nuestros profesionales. Hay un elemento, Ángel, yo me inscribo también en esa escuela tuya, en esa línea de pensamiento. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí con los gremios? Los gremios dominicanos, todos, sin excepción, se quedaron en el tiempo. Están atrasados. Todos. Y se han quedado en la lucha, se han quedado en la batalla, como si estuviéramos en los años 70, que luchábamos por libertades. En el siglo XX. ¿Tú ves? En el siglo XX. Estando en el siglo XXI. Pero ellos no lo saben. Lo mismo que la política, es decir, la política se hace una política del siglo XX, estando en el siglo XXI. Y no queremos hacer el transfer, no queremos vivir las transformaciones que tiene la sociedad dominicana que ha dado el mundo. Y seguimos con los mismos postulados. Si te va al colegio médico, lo mismo. En el de abogado, peor. En el de periodista, ni siquiera existe como colegio. Entonces, la razón de ser en el siglo XX, que ahora debió aumentar, que era la persecución de la ciencia, de los avances. La lucha por los derechos y las libertades. Todo eso se ha quedado en el pasado. Pero ya tenemos los derechos y las libertades. Ahora, ¿qué hacemos? Y mira, que el doctor Roa es un hombre de avanzada, un hombre con una preparación. Y muy sensato. Y muy sensato. El doctor Roa no es un loco viejo. Y ha usado esa presidencia para hacer cambios importantes, que ha tenido que asumirlo el gobierno. Así es. Y merece todo nuestro respeto. Ahora bien, la UAS no puede con lo que tiene. Por Dios. Incluyendo esto. Por la cátedra. La UAS no ha podido administrar las edificaciones que le ha construido el gobierno, señores. Pero por Dios. Ni siquiera el comedor administra. La UAS lo único que se ha preocupado es por mantener una nómina parasitaria para apoyar al partido que postula al rector de turnos, señores. Y tú me vas a decir a mí que la salud... Pero ahora Isma Polanco frisó la nómina. Esma está tratando de avanzar. Está tratando de avanzar. Y lo va a hacer. ¿Verdad? Y siendo justos. ¿Verdad? Ella está haciendo ejercicio. Vamos a ver si la dejan. O si la intención es real. A mí hay que demostrarme las cosas. A mí con palabras nadie me convence. A mí usted me lo demuestra con hechos. Yo soy un hombre radical en esa parte. A mí... Yo no soy muy teórico. Yo me voy a las prácticas. Ustedes me conocen. Bueno, entonces, ese examen de revalida tiene que ir como una especie de consenso. Que no sea una sola. ¿Por qué no me ponen a UNIBE? UNIBE es un mejor modelo que la UAS en materia de medicina. Tomar un consejo. Un consejo de las universidades. Dirigido por quién. No debe ser por la UAS. Debe ser por el Ministerio de Educación Superior. ¿Ahora por qué es Educación Superior? Educación Superior. Que tiene que regir eso. De la mano del Ministerio de Salud Pública. Ahora, compañeros. Y con tres o cuatro universidades que no deben ser fijas. Ahora. Podrían rotarse. Ahora, el tampoco... Yo estaría de acuerdo con que pasa que lo maneje Educación Superior. ¿Tú sabes por qué no? Porque el Ministerio de Educación Superior no le ha demostrado a este país que tiene la capacidad para regular la educación universitaria. Si la regulara, aquí hay universidades que no estuvieran abiertas. Entonces, yo tampoco voy a aportar a eso para que chavacaniemos la vaina y los compañeritos vayan a buscar la revalida por la vista que tenga. No estoy de acuerdo. Esto es lo institucional. Yo me voy a un consejo de la sociedad que tiene que ver con medicina. Tiene que tener un rector y el rector debe ser del Ministerio. Ah, Catanio Guzmán que lo ponga en eso. Tiene que tener un rector ahora. Que ha demostrado seriedad en esa cuestión. Ángel, yo he tenido experiencia. O el Colegio Médico puede dirigir eso. Ángel, he tenido... Roa, escúchame. Roa, Roa, quitándole... Y si mañana es suero. No, espérate. Roa, quitándole el traje de gremialista, tiene la capacidad para dirigir. Sí, pero él es una persona. Estamos hablando de que esto debe ser institucional. Y si es institucional, entonces aquí las instituciones tienen que empezar a funcionar. Es que Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública tienen que funcionar. ¿Algún día tienen que funcionar, Pedro? Y yo apuesto a eso. Con lo que te ha muerto esperando el funcionamiento. Ahora, Ángel, dándole, secundando lo que tú estás diciendo. Yo he tenido experiencia con esos exámenes porque tengo familia, primos, que son médicos. Incluso en aquella ocasión, cuando los muchachos se iban a encadenar, yo estuve ahí presente. ¿Te iba a encadenar también? No, estaba asistiendo a mis primos y a mis primas que estaban quejándose de la situación, que dijeron una serie de irregularidades, que no se le hizo caso, que tuvimos que ir a los medios de comunicación en ese momento, porque hubo una gran cantidad de estudiantes afectados. Ahora bien, eso que tú estás diciendo es peor todavía. El hecho de que un estudiante se gradúe de medicina y tenga que esperar hasta uno y dos años, muchas veces, para poder ejercer, o sea, para buscar trabajo, el sustento. Y te doy esa... No puedes ejercer sin el S4. El S4 lo hace después que le den, después que haga la pasantía. Y la pasantía... Dura para buscar una plaza. Tú te duras uno y dos años sentado en tu casa mirando para arriba. Dos y tres. Y haber gastado un dinerar en una odia carrera. Eso no puede ser. No puede ser posible. Y te doy ese ejemplo, porque yo tengo un primo que se deprimió a un joven brillante de este país. Duró tres años para conseguir una plaza. Y se encerraba en su cuarto deprimido por esa situación. Pero así tengo otras primas y otras conocidas que estudiaron y duraron uno y dos años para conseguir una plaza. ¿Y tú sabes lo que terminaron haciendo? Yéndose del país. Se fueron a los Estados Unidos y allá están ejerciendo la cardiología, la pediatría y son excelentes médicos. ¿Tú sabes lo que esto está pasando? Lo que esto está produciendo aquí. La fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque al final esos muchachos se frustran. Por eso te dije ahorita. Eso causa depresión. Se frustran cuando duran uno y dos años. ¿Sabes cuánto dura una carrera de medicina, Elizabeth? Sin poder buscar el sustento de tu familia. Seis, siete años dura una carrera de medicina. ¿Para qué entonces tú no puedes ejercer? Para que termine y dentro de diez años todavía tú no puedes ser médico. Entonces, a esa situación que era la que le decíamos ayer al doctor Roa, hay que buscarle una salida. Porque si no, y te estoy hablando de una familia donde más de diez miembros estudiaron medicina, alrededor de ocho se tuvieron que ir del país. Porque no encontraron las plazas para hacer su pasantía y terminaron en un proceso de frustración. Entonces, no podemos seguir graduando médicos que no pueden ejercer en nuestro país. Eso es así. Porque si eso continúa, seguiremos graduando médicos, pero ¿para quién? Para que vayan a ejercer a los Estados Unidos, a Chile, a Chile, algunos se van a Cuba, otros se van a los países donde haya la plaza disponible. El segundo tema que quería ver, compañeros, es el caso de turismo. Ustedes vieron el tema de turismo con la rueda de prensa que encabezó el ministro, ¿verdad? Sí. Los detalles que dio. Ojalá ahí pudiéramos hablar con Paula Lea. Tenemos una agenda pendiente con Paula Marrancini, que lo tenemos lista desde... Paula. Sí, Paula, la presidenta de Asunahora. Paula, Paula, exacto. Paula Reynieri. Tenemos pendiente echar un par de parrafitos con ella, pero antes de sacar al aire echarlo con ella en particular. Mira, ese tema a mí me impactó anoche, pero yo estaba al aire en televisión y no me atreví, no pude entrar en los detalles de la noticia. Yo vi en el periódico Listín Diario una noticia. Además, en color visión es un desastre la comunicación y el internet, un desastre. No, porque la... Un búnker ese edificio. Sí, es un búnker. Es un búnker, no entro. Entonces, allí vi que el FBI se va a involucrar en la investigación aquí. ¿Cuál era un ciudadano norteamericano? Perfecto, pero ¿quién hizo la solicitud? Quiero, para yo partir de mi análisis y entender lo que está pasando. ¿Es una iniciativa de la autoridad dominicana que está buscando el apoyo del Buró Federal de Investigación o... A mutus propio. A iniciativa de la embajada, para yo saber en qué espacio ubico esta... Porque yo estoy de acuerdo que una intervención del Buró le da credibilidad ante los enemigos que tenemos en el escenario internacional, al contrario al desarrollo del turismo en la República Dominicana, que se van a agarrar de esto para malograr o intentar malograr a la República Dominicana. Una intervención del Buró, y que esto se defina, aunque el informe es muy específico. ¿Ustedes lo leyeron, el informe forense? Sí, sí, hay varios, porque son tres casos diferentes. Sí, pero tienen elementos en común. Y otra denuncia donde dice que había sido esa persona víctima de un supuesto envenenamiento en el mismo hotel de esas parejas. No, intoxicación. Intoxicación, exacto. Intoxicación, pero cuando es inducido. Busquen el informe forense. Yo lo leí, yo lo leí, y me llama la atención un elemento en común que tienen todos. Hepatitis, qué sé yo cuántas veces, no sé qué. Daños en el hígado. Sí. ¿Ustedes lo vieron? Sí, esa parte. Yo creo, quizás lo que uno va a decir, compira contra el interés... Nacional. Nacional de que aquí se proteja la fábrica sin chimeneas, que debemos todos protegerla. Claro. Pero hay una realidad que no es lo que yo diga por estos micrófonos lo que daña o no esa fábrica de chimeneas. Aquí hay una actividad, y Pedro y yo lo hemos denunciado durante mucho tiempo, y lo comenzamos a denunciar de la mano de un ex amigo nuestro, Eddie Alcántara, porque Peña, su hermano, es un catador de ron y de whisky. Sí. Y nosotros detectamos... La cata muy bien. ...la cantidad de ron, de whisky falsificado que se está vendiendo en la República Dominicana. Pero una cosa terrible. Y yo creo, estoy convencido, que la primaria fuente que inspira a esa práctica son los hoteles. Eso es algo muy grave lo que usted está diciendo. Es gravísimo y yo estoy de acuerdo contigo. Le voy a decir por qué. No, no, esa vaina es así. Porque de alguna manera... No, no, y en los bares y en los restaurantes y en los hoteles es de lujo. Y tú sabes que hemos estado en sitio. O sea, tú estás diciendo que la posible intoxicación de estos... Tú pides un whisky y te lo llevan, y tú lo pruebas. Sí, es el que yo quiero. ¿Por qué uno sabe lo que uno toma? Pero cuando vuelve... Espérate, espérate, espérate. Vamos a poner esto en contexto. Espérate, espérate. No, no, espérate. No conté tú, Alicia, ahora. Ajá. Espérate. Pides el whisky, te lo brindan. Y la segunda partida es diferente. Viene la porquería. Es diferente. Viene la porquería. Hay una metodología implementada. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama de los... En particular, atención de los hoteles. Tengo que hablar con ProConsumidor. El servicio... No, yo se lo dije a ellos en privado. No, yo tengo que hablar con ellas para decirles un lugar donde están matando gente en la Venezuela. Mire, patrón, lo que le voy a decir. De alguna manera... Pero es que hay salud pública también. Se reduce... Hay que reducir costos en el todo incluido. Esta venta de whisky, de romo... Yo tuve la gente que va a beber, a beber, a beber, a beber. A matársela. A matársela. A comer y a beber. Con esa vaina. Con los dos. Vamos a ponerlo en contexto. Yo estoy... Señores, lean el informe forense que recoge la prensa. Tienen los tres casos. Tienen lesiones en el hígado. ¿Te diste cuenta? Lesiones en el hígado. Entonces, ¿dónde viene la lesión en el hígado? ¿Es jugo de chinola? Sí. ¿Del exceso de alcohol adulterado? Hepatitis. Amable, no, hermano, no. En Nubilla no hay de eso, pero... Ángel, vamos a ponerlo en contexto. Ángel dice que tras leer los informes forenses de la muerte de estos turistas norteamericanos, entiende que debido a esas lesiones en el hígado, eso lo causa la falsificación de productos, de bebidas alcohólicas, y que esos productos lo están suministrando o se están usando en los hoteles. Aquí... En los hoteles. Que fue el lugar donde murieron estos turistas. Atención al Ministerio Público, al Ministerio de Salud Pública, al Pro Consumidor, porque si es así, esto hay que investigarlo. A profundidad. A profundidad. Y yo me alegraría, solo estoy esperando que me digan cuál es el origen de la idea de que entre a la investigación el Buró Federal de Investigaciones Norteamericanos. Porque quizá dudan del informe forense. Si es la Embajada Americana, me opongo a que esté el Buró. Ahora, si es un pedido de las autoridades dominicanas a la Embajada, totalmente de acuerdo. Sí, yo también. ¿Tú me entiendes? Porque al gobierno dominicano le conviene la legitimación de esos informes por el tema credibilidad del país. Exactamente. Y para la protección de la industria sin chimeneas que se llama... Ahora, luce al término de estos tres casos, que a pesar de que el Ministerio de Turismo ha dictado muchas disposiciones, por ejemplo, esa vaina de las cámaras de televisión es viejo, no es nuevo, de las cámaras de grabación, de los pasillos... Eso es viejo, eso no es nuevo. Pero ¿cuánto la han implementado? Evidentemente... Pero si es como tú dices, que viene por una intoxicación de un alcohol falsificado, la cámara no hace nada. Tú sabes... No, pero ese es otro tema. Porque ese es uno de los casos. Porque esa es otra de las fallas que tiene el sistema, de que no hay una infección permanente... Sí, claro. Ante eso, yo conozco casos de gente que viene intoxicado de estos hoteles. Señores, investiguen con los familiares de ustedes que hacen turismo interno. Pero para que haya ese tipo de cosas, la administración del hotel tiene que estar de acuerdo. De acuerdo, ¿no? Y no son ellos que lo falsifican. Tienen que estar comprándolo. Contrándolo. Esta solicitud de investigación... O sea, la cámara no sirve de nada ahí. Esta solicitud de investigación, más que denuncia, porque yo no soy un denuncista, que estoy pidiendo, es en interés de salvar y de que se procure proteger a esa fábrica o industria sin chimenea, que es el turismo en la República Dominicana. Porque no le estamos haciendo daño desde aquí. Le hacen daño a quienes no inspeccionan, no fiscalizan esa práctica, esa actividad en el día a día. Para que quede claro. ¿A quién le competiría? O sea, Salud Pública debe tener un departamento... Sí, tiene que tener... Hay un departamento de salud pública que se llama Salud Ambiental. ¿Cómo que se llama...? No, porque la ambiental tiene que ver, sí, con la clave. Sí, pero Salud Pública tiene... Yo no vi en... Salud Pública pro consumidor. Mira, aquí no ven nada de eso, no hacen nada de eso. Y el Ministerio de Turismo, en el caso de que sean los hoteles... Coge un romo de eso en cualquier hotel y ve al laboratorio de aduana que está allí en la esquina. No, ponle un fósforo cerca. Ve a aduana allí en la esquina. Los doctores de salud pública y de turismo pueden trasladarse de manera inclusive incógnita a los hoteles, a los diversos hoteles... Debe ser así. Y hacer las pruebas necesarias y de lugar. Mira. Y ahí entonces, con esa investigación, tratar de que haya un camino. Yo estaba en Manhattan, en Nueva York, por ahí por la 174, había un chimichurri famoso y en ese chimichurri vendían a Vanina del Castillo. Tenemos a la doctora Aníbal del Castillo. ¿Está en la línea ya? ¿Está en la línea? Vendían carnes y eso. Y de buenas a primeras yo veo todo este aparataje y yo, oh, hay droga allí. Nos paramos, nos desmontamos. Un equipo de salud pública. Inspeccionando. Ah, inspeccionando. Cada pedacito de carne que tenía ese contenedor. Ese foodtrap. Una cosa impresionante. Yo nunca he visto eso aquí. Ni lo vas a ver. Buenas tardes. Nunca. Doña Anina del Castillo, ¿cómo está usted? Muy bien, Aníbal. Saludos a todos aquí en la calle. En escena, Pedro Jiménez y Elizabeth Mateo. Hola, Pedro. Hola, Elizabeth. Buenas tardes. Doctora, le hablamos por esta situación. Nosotros estamos convencidos, muy convencidos, de que hay una falla en la inspección de la expedición de bebidas en los hoteles. ¿Usted tiene conocimiento? Mira, yo decía ayer que en el Estado Dominicano hemos tomado decisiones para muchas cosas. La falsificación de bebidas es una realidad en el país que, bueno, va a ser enfrentada ya de manera regular a partir de la ley de comercio ilícito. Es una ley reciente de este año donde el Estado, de manera organizada, ha puesto a trabajar de manera común en una comisión interinstitucional, al Ministerio de Salud, a Proconsumidor, a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque la falsificación y adulteración de las bebidas alcohólicas es un problema para todo el mundo. Es un problema que genera principalmente problemas de salud. Muerte. Además del problema... Un alcohol maltratado, doña, no curado correctamente, ¿es un veneno? Claro. Sí. Claro, claro que sí. Y de eso se trata. Lo primero que estamos salvaguardando es la salud de las personas. Pero también hay unos beneficios inmateriales. No se mueva, doña Nina. Ahí está, ahí tenemos buena comunicación. Sí, yo decía que el alcohol es una marca país, sobre todo el tron, nuestra cerveza, y no podemos dar el lujo de que esos productos que son tan importantes, porque representan la identidad del dominicano, se dañan por el trabajo inadecuado de un grupo. Pero además, yo quiero decir que también el Estado pierde con la falsificación de bebidas, porque a nivel impositivo, las bebidas representan una importante cuota, y el alcohol falsificado eso no ocurre. Sí, pero en ese punto, doña Nina, me imagino que tiene que ver con lo que usted está haciendo de conocimiento. Yo no sabía que había una acción interagencial para abordar el tema. Yo vi un anuncio de impuestos internos. Oye esto, Pedro, que tú con tu teléfono y una aplicación que va a poner impuestos internos a la disposición, cuando compres un whisky, un ron, una bebida, podrás ver en la tapa, en la etiqueta, podrás ver si ese ron pagó impuestos. ¿Eso tiene que ver con el control de falsificación o simplemente un asunto recaudatorio? Eso también va a ser parte de las funciones que vamos a tener en estas agencias que se están agastizando. Porque lo que se quiere es que no solamente se utilice la tecnología para que la administración la pueda utilizar para contratar, sino también que todos seamos agentes. Y cuando digo agentes, me refiero a que todos seamos agentes... Se oye entrecortado de nuevo, doña Nina. No hay buena comunicación. Doña Nina... No, se está yendo ahí. Trate de no moverse, porque estamos por el celular, doña Nina. Adelante, Pedro. Sí, doña Nina, si uno sospecha de un establecimiento en donde... No está. No, no, se... Bueno... Está todavía en la línea. Está todavía en la línea. Sí, adelante, doña. Yo pregunto, doña Nina, un ciudadano que se siente estafado, engañado, porque pidió un alcohol y se lo dieron adulterado, llegó a su casa, se puso malo. ¿Puede ir a Pro Consumidores y denunciar esto? No, no está en la línea. O se debe ir directo al Ministerio Público. Adelante, doña. ¿Escuchó la pregunta de Pedro, a Nina? Sí, la escuché perfectamente. Yo decía que puede ir a Pro Consumidor, pero también puede establecer las demandas correspondientes en daños y prejuicios, porque de lo que se trata es que busquemos la forma de que el comercio ilícito deje de tener beneficios. Claro. Entonces, beneficio peor que tiene es el de nuestra salud. Correcto. Entonces, bueno, a ver, déjame decirte otro dato. El gobierno también, de manera preventiva, estableció un comité interinstitucional para velar por la seguridad de los turistas de manera colectiva. ¿Por qué? Porque hemos visto que es importante que ese turismo que viene aquí, que nos genera ingresos, y que ese turismo que viene ha enamorado y sigue enamorado de nuestras playas, tenga toda la protección necesaria de nuestras playas, de nuestros cargos, de todo lo que tenemos que ofrecer, incluyendo el ron como marca país y la cerveza y todos nuestros platos típicos que son también tan importantes en esto que estamos hablando. Entonces, quiero decir, circunstancias a veces dolorosísimas que se presentan, pero antes de que se presentara esta situación, todas estas iniciativas que les estoy hablando han sido iniciativas que surgen en este año, lo que evidencia el firme compromiso del gobierno en su conjunto, de trabajar para superar situaciones que están ahí y que nos afectan a todos y que afectan también al turismo. Bueno, muchísimas gracias, doña Nina. Siempre es oportuno conversar con usted estos temas que usted domina y siempre está protegiendo los bolsillos de los dominicanos. Si a usted le sirven ese alcohol falsificado y le hace daño, váyase directamente a la fiscalía más cercana y póngale una querella por intento de asesinato o de envenenamiento a ese establecimiento y usted verá cómo se comienza a resolver esta vaina. Así es, doña Nina, muchas gracias. Vamos a la pausa. Tenemos el boletín. Vamos a la pausa. Vamos, vamos, vamos.